Muy pronto se esperaría arrancar con las obras para que el Hospital Escalante Pradilla cuente con un servicio de cardiología y mejores condiciones. Ya se adjudicó el proyecto a una empresa y se esperaría que este mismo mes comiencen los trabajos. El establecimiento de salud brinda este servicio, pero en un espacio muy reducido. Nosotros estamos muy contentos porque de acuerdo a lo que me informó el ingeniero Orias, el proyecto ya fue adjudicado. Lo que ahorita estamos pendientes es de que la empresa haga los respectivos depósitos de garantía que se tiene que hacer, toda la parte administrativa, verdad, para ver si empezamos ya en este mismo mes la remodelación del servicio de cardiología nueva que vamos a tener por acá. Para este proyecto la Junta de Protección Social aprobó 750 millones de colones. De esos recursos, 500 millones de colones son para la remodelación y 250 millones de colones en equipo de punta, como por ejemplo se tendrá rehabilitación cardíaca. De esta manera los pacientes no tendrán que viajar a otros centros médicos en San José. Nosotros estamos muy contentos, realmente cardiología yo siento que lo hemos intentado reforzar, tanto así que no solo viene infraestructura, sino que también viene con equipo nuevo y enfocados a lo que nosotros llamamos que es la parte de rehabilitación cardíaca, que es algo que no se tiene en los hospitales regionales, seríamos uno de los pocos, a nivel central sí se tiene, pero a nivel regional seríamos el primero en tenerlo acá. Y la idea es que el paciente posinfartado que requiera reinsertarse más rápido a la sociedad para continuar su vida normal, se pueda rehabilitar acá y no tengamos que mandarlo ya sea a un San Juan de Dios o a un Senare, sino que la misma rehabilitación se haría acá. Entonces eso es parte de lo nuevo, de lo innovador que estamos planeando con el servicio de cardiología. En el hospital hay dos especialistas en cardiología. Nosotros ahorita contamos igualmente con el apoyo de dos médicos especialistas en cardiología y uno, un tercero, que está en el hospital de Ciudad Neili, que él igual nos está colaborando con la valoración, como te decía ahora, de pacientes igual, de corredores, de golfito, de zambito, de osa, él los valora y si por ahora o por vez necesita tal vez algún procedimiento especial que hay que hacerle, que nosotros si contamos con el equipo, él coordina directamente con los cardiólogos de nosotros y entonces se hace el procedimiento. Pero yo creo que con esta llegada de nuevo equipo y nueva tecnología que nos van a dar, va a ser muy importante para la región, va a haber un impacto muy positivo. Al año en el centro médico se atienden más de 2.000 pacientes en esta área. Se realizan ecocardiogramas, electrocardiogramas y pruebas de esfuerzo. De ahí la necesidad de ampliar la atención y para ello el área será trasladada al sector que ocupaba emergencias.